bueno estamos en diálogo con el director de obras de la intendencia de colonia ingeniero gonzalo santos para también hablar de este tema también bueno cuál es el papel que tiene la intendencia de colonia concretamente en la obra de saneamiento que se está ejecutando en juan lacase buenos días gonzalo santos bienvenido y gracias por atendernos bueno muchas gracias y este bueno me parece oportuna este la idea de clarificar sobre muchas dudas que a veces los vecinos han tenido y este y la injerencia que tiene la intendencia no sólo este caso en todo lo que es el interior del país en obra de saneamiento bien si mucho se ha dicho en ese sentido de que la responsabilidad de hacer las calles es de la intendencia cuál es concretamente el rol que tiene el gobierno departamental bien esto al igual que está dictaminado ya por reglamentación en todo el país que el rubro saneamiento le corresponde a oce en todo el interior del país no sólo en colonia pese que a la indendencia ha hecho en algún momento en alguna oportunidad alguna obra puntual algún tramo de saneamiento autorizados por os pero este no es el caso es una obra que estaba planificada hace años este que se licitó también hace años por o si bueno se empezó a llevar a cabo a principios de este año y este y ahí nosotros no tenemos ningún papel en realidad o sea simplemente como receptores de la pavimentación que la propia el propio contrato que o se tiene efectúa o sea directamente lo que hacemos es controlar calidad de lo que se le va a entregar a la intendencia en última instancia pero no participamos de ningún proceso de ejecución ni de oportunidad ni de formato ni nada eso o sea la dirección de la propiedad de la de la obra de oce la dirección de obra de la oce y directamente no no tenemos injerencia en el tema en ese sentido bueno hoy que está llevando adelante la ejecución de la obra contratada por la empresa teima su vez subcontratando otras empresas también una vez que están finalizadas las calles ahí entra la intendencia a ver si están en las condiciones adecuadas entiendo bien en realidad no participamos antes nosotros controlamos calidad previa de que el paquete de balastado sea el correcto se le hace algún ensayo y este para no permitir de que se le entreguen malas condiciones verdad que pasa esto es una obra inusual porque abarca todo un casco céntrico realmente o sea tenido en el departamento no tantas intervenciones en cuanto a saneamiento pero se refieren más bien a áreas parciales o barrios en la localidad donde ya tenían en este caso estamos hablando una localidad nueva que se le va a hacer saneamiento ahora bien en ese sentido como como director de obras de cuál es su opinión en cuanto a bueno no sé si supongo que ha estado en juan la casa que ha visto la obra que se está haciendo digo hay preocupación por parte de los vecinos que abarca y es muy entendible sobre esto nosotros nos hace un poco de ruido esto por más que digo no tengamos injerencia nosotros una reunión el año pasado en la cual se había planificado este bueno el formato iba a ser un poco distinto que no no se iba a abarcar masivamente una una localidad sino que se realizaba sobre un barrio luego se pavimentaba se realizaba otro barrio se pavimentaba y bueno por los mismos motivos que nosotros desconocemos este se abarcó masivamente y bueno las consecuencias que un poco están a la vista los vecinos han estado bastante molestos lo cual es entendible básicamente porque también fue suceden dos cosas este sustrato de todo lo que es cual la casa de la parte céntrica es arenoso y si le sumamos a un invierno inusualmente seco recién ahora se están produciendo lluvias con más normalidad este bueno lo que tenemos es un casco céntrico sobre todo el área comercial afectada por el desplazamiento de arena con el tránsito y bueno toda la molestia que eso produce pero bueno sobre esas cosas nosotros no no somos más que espectadores junto este a los vecinos este entendemos sus reclamos pero bueno directamente no al no tener dirección de obra no no tenemos injerencia en el formato en toda la continuidad y cómo se realizó directamente lo que si expresó que bueno y se hubiera hecho de acuerdo lo conversado en su momento quizá no se estarían sufriendo estos problemas bien le agradezco mucho por estos minutos y por su tiempo muy amable no por favor vamos a hablar pase bien